Buen día, Laura. Muchas buenas tardes. Buen día. Asocio para la audiencia. Un gusto que se contactó con ustedes. Gracias. Igualmente, para nosotros poder volver a conversar contigo y siempre llevando adelante la invitación para que se sume, en verdad, a este taller, en esta oportunidad. Tal cual, Laura, tal cual. Como comentabas, recién vos, en nombre del taller que hemos preparado para esta instancia, tiene como nombre habilidades blandas para la conformación. Es muy interesante, me gustaría como dividir un poco este título. Por un lado, hablar de lo que tiene que ver con habilidades blandas. Es un tema que se habla mucho, se escucha mucho, el término habilidades blandas, hasta el punto que se dice que son las habilidades del futuro. Son como las nuevas habilidades que se empiezan a ver. Es muy importante esto, porque hoy se da por descontado que las personas ya tienen las habilidades técnicas. Y vamos a poner como en dos veredas para poder diferenciar unas de otras. Ya tenemos incorporadas estas habilidades técnicas que tienen que ver con la parte operativa, pero es importante empezar a formar a las personas en todo este bloque de habilidades sociales. Sobre todo, Laura, en esta época que estamos viviendo en donde la inteligencia artificial está cada vez más en auge, la inteligencia artificial no sirve decirle al 100%, pero está cada vez más cerca de subir lo que son las habilidades técnicas, y está como muy alejada de todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales. Por eso todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, fortalece a las personas y fortalece a los equipos. Bien. ¿Por qué para la transformación? Sí, 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 Laura. Te quería consultar, ¿tenés el altavoz puesto del teléfono, Diego? Sí, lo saco. Sí, por favor, así escuchamos con mejor claridad. Se ha escuchado bien, se ha escuchado bien, quédate tranquilo, pero teníamos un eco ahí que molestaba un poquito. Bueno, ahora sí, te seguimos escuchando con mucha atención. Bien. Bien, entonces la idea es formar, en todo lo que tiene que ver con este nuevo bloque de habilidades que se vienen, que ya están hace tiempo, pero hay que forzarlas al desarrollo, porque la educación formal no las está abarcando, y es muy importante para todo lo que tiene que ver con la transformación de los individuos. La Universidad de Harvard ha sacado un estudio en donde pone en relevancia toda esa importancia de las habilidades blandas. De acuerdo a ese estudio, es muy importante este porcentaje, que escuchen el 85% del éxito laboral de los individuos lo traen aparejado el desarrollo de estas habilidades sociales, de estas habilidades blandas, de estas habilidades soft, y solamente el 15% queda para la técnica y el conocimiento. Entonces es importante el desarrollo de todo este bloque que tiene que ver con las habilidades sociales. Muy bien. ¿Cómo se va a llevar a cabo este taller? ¿A partir de qué día y cómo lo van a ir desarrollando? Bien, te cuento un poquito. Bueno, bien comentaba recién, este taller está elaborado en forma conjunta con una colega, Marina Valdivieso, con la cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el desarrollo de todos estos temas. La formación es presencial, ¿sí? Lo hemos hecho presencial con un formato taller, porque la idea es practicar y pasar por el cuerpo a través de todo lo que tiene que ver con dinámicas grupales, juegos de rol, con herramientas, el desarrollo o el ejercicio de las competencias en cada una de estas habilidades blandas. ¿Cuáles hemos elegido en esta instancia? Las que vemos que más se están demandando en el mercado laboral. Hemos elegido, o el taller abarca el desarrollo de cuatro habilidades. La creatividad y la innovación, las habilidades de comunicación, las habilidades de resolución y conflicto y negociación, y un bloque de habilidades que tiene que ver con todo lo que es el manejo de la inteligencia emocional. Todo esto, Laura, estas cuatro habilidades se van a desarrollar a través de ocho encuentros presenciales que serán los días martes, comenzando el 20 de agosto, ¿sí? El horario es de 14 a 17. Hemos pensado ese horario para que sea accesible a la mayoría de las personas. Es un horario que no, que entendemos, no interrumpe demasiado la jornada laboral. Como te comentaba, la modalidad bien de taller, ¿sí? Que se puedan, que los participantes puedan pasar por el cuerpo estas habilidades y puedan decir allá por el ocho de octubre, que está finalizando el taller, que han podido desarrollarlas. A tal punto que lo hemos pensado en un ambiente, en un entorno propicio, lo hemos alejado de las empresas, que es donde realmente hacemos esos talleres, lo hemos alejado de las aulas, y lo hemos llevado a una bodega, va a ser desarrollado en la bodega Grand Estate, con la idea de generar un ambiente descontracturado en donde la persona solamente, los participantes solamente puedan pensar en desarrollar esas habilidades. Muy bien. Y los interesados, ¿cómo deben hacer para inscribirse, para poder formar parte? ¿Hola? Sí, yo te escucho, ¿vos? Ahí sí. Bien. Digo, los interesados en formar parte de este taller, ¿cómo deben hacer para inscribirse? Bien. ¿Quiénes son los interesados? Se ha pensado, que pongo el público, se ha pensado para todas aquellas personas, entonces, que quieran desarrollar estas habilidades blandas, y ahí es como que se abren dos veredas. Está pensado para las personas que ya están trabajando en la actualidad, que están formando parte de empresas, de organizaciones, de instituciones, ¿por qué? Porque están formando seguramente parte de un equipo, y los equipos necesitan estas habilidades sociales. Siempre decimos con Marina que equipos sanos producen personas alegres, y personas alegres producen entornos competitivos y productivos. Entonces, ese es un público, y el otro público está orientado a todas las personas en general, a los estudiantes, al público en general, a todos aquellos que están por iniciar su camino por el mercado laboral, porque, como vimos recién, este porcentaje no menor, el 85% de ese éxito laboral viene de la mano de estas habilidades, y los vuelve como más empleables el desarrollo de estas habilidades. Te dejamos un contacto, te dejamos dos teléfonos en donde estamos gestionando las acreditaciones, 260-459-5051, ¿sí? Ese es uno de ellos, 260-459-5051, y el otro al cual también se pueden contactar es 260-459-0820. Muy bien, repetilos de nuevo, por favor. Bien, 260-459-5051 y 260-459-0820. Recordemos que este taller comienza el 20 de agosto, que serán ocho encuentros, ¿verdad? ¿Dónde se va a realizar? Te voy a pedir que volvamos a recordar el punto de encuentro, el domicilio. Bien, el lugar de encuentro es el salón de eventos de la bodega Gran Estate, en la calle Castelli, 1331 de la ciudad de San Rafael. Bien. ¿Tiene un costo? Sí, esto tiene una inversión de 40.000 pesos. Con facilidad a pagar, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque transcurre a lo largo de ocho encuentros, así que comienza, como bien dijiste, el 20 de agosto y finaliza el 8 de octubre, así que durante todo ese tiempo se pueden ir haciendo las entregas. Muy bien. Bueno, una vez más, como para ir redondeando la charla, si querés agregar algo más podés hacerlo, pero para que quede claro el por qué las personas interesadas tienen que formar parte de este taller. Bien, como para redondear, yo lo enfoco siempre por el tema, por el lado de diferenciar bien las habilidades técnicas de las habilidades sociales o blandas. La educación formal, cuando digo formales, primario, secundario, universidad, enfoca mucho en todo lo que tiene que ver con las habilidades duras o las habilidades técnicas. Cuando una empresa busca en este mercado que se viene a una persona para incorporar a otro equipo, ya está dando por descontado que esta persona ha sido formada en este paquete, con ese abanico de habilidades duras. A la educación formal le falta mucho todavía para empezar a formar todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. Y entonces, si uno ve los artículos en donde hay pedidos de personal, cada vez se pide más liderazgo, resolución de conflictos, habilidades de comunicación, inteligencia emocional. Y eso le falta todavía un poco a nuestra educación formal incorporarlos en su currículum. Por eso, un poco, nosotros, viendo esta necesidad, intentamos generar entornos más armoniosos dentro de las empresas. Bien, bien. Bueno, genial. Si querés agregar algo más, adelante, Diego. No te escucho, Laura. Si querés agregar algo más, adelante. Ahora te escuché, pero no escuché la primera parte. Eso es. Si querés agregar algo más, podés hacerlo. Adelante. No, no. Agradecerlos por el contacto y, bueno, comentarles que los esperamos. Que sería un gusto contar con la presencia de ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por difundir las actividades que ustedes realizan con la audiencia de Dial Radio TV. Seguimos abiertos para difundir sus respectivas actividades. Que tengas buena jornada. Gracias. Gracias, Laura. Un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Diego Pagliano, con él conversamos. Estamos facilitador de un taller muy interesante que lleva por nombre Habilidades Blandas para la Transformación. Este taller va a comenzar el próximo 20 de agosto. Recuerden que serán ocho encuentros. Es en Castelli 1331 de San Rafael. Y si ustedes están interesados en formar parte, 264-59-50-51-264-590820. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!